hola amigos bienvenidos a su canal smart drive perú el día de hoy vamos a presentarle los iconos del galaxy s 8 para tu dispositivo vamos con la intro en primer lugar anunciarle que esta aplicación está disponible en la play store recordemos que esta aplicación tiene un costo aproximadamente de un dólar a dos dólares no sé cuánto será el costo en su país pero es un aproximado está en su versión beta aún y pues lo dejaré yo en la descripción del vídeo para que lo puedas descargar gratuito si tienes recursos económicos pues no dale a este desarrollador de tap alonso se llama bueno está testeando lo que es estos iconos está en su versión beta como repito y pues al instalarla luego de ello nos va a pedir necesariamente instalar el galaxy y contener esta aplicación nos permitirá instalar los iconos del s 8 en nuestro dispositivo ya que el galaxy ya que los samsung los samsung galaxy no permite directamente instalar la aplicación lo puedes probar en otras versiones y comentar en la parte de abajo qué tal te fue bueno una vez instalada esa aplicación necesitas acceso root para poder tener en tu dispositivo te aparecerá de esta manera en off y tú simplemente le vas a tener que dar en off y seleccionas el el icono o el launcher que quieras aplicar bueno una vez ya aplicado nos aparecerá los iconos como ustedes pueden ver de esta forma la gran mayoría cambian recuerden que esta aplicación solamente son para los iconos no cambia ni modifica el sistema bueno vamos a entrar a la aplicación para ver qué más nos trae entramos a gs8 icon y pues nos aparece un aviso dice presiona una imagen para verla en pantalla completa manténla presionada para aplicar directamente como fondo de pantalla vamos a darle en cerrar para aplicar el tema necesariamente tenemos que mantener presionado y nos saldrá este aviso aplicar está seguro de que quieres aplicar este fondo de pantalla en tu dispositivo le damos en aplicar esperemos a que se aplique y le damos en aceptar regresamos a la pantalla principal y como ves se ha aplicado bueno este esta apk tiene diferentes fondos como ustedes pueden ver del galaxy note 7 ahí está del galaxy s7 tiene diferentes temas nos trae también presentamos del galaxy s6 del on 5 del n5 del c9 y entre otros dispositivos como ustedes pueden ver ya ustedes escogerán el que más les guste y bueno en la parte de aquí vamos a la sección de iconos y vemos todos los iconos disponibles que tenemos para las aplicaciones posteriores que descarguemos en nuestro dispositivo ok bueno en este caso no se aplica en todo el sistema pero ya estaremos haciendo un vídeo para instalar lo que es un launcher que modifica la mayoría del sistema no basado en ese 8 en la sección de aplicar nos aparece que tú puedes instalar un launcher posiblemente con esos tipos de la uncha se aplique en el sistema no le he probado un pero tienes disponibilidad de probar cada uno en la parte de inicio nos muestra los iconos como ustedes pueden ver ese 8 iconos are not available enjoy them bueno nos dice que disfrutemos de los iconos dice más de 2.157 iconos incluidos cerca de 76 fondos de pantalla disponible bueno amigos eso ha sido todo el vídeo espero que esta aplicación gratuita les sirva en este caso como ustedes pueden ver la aplicación en la play store es de pago si ustedes lo ven lo buscan en la play store y pues si tienen la posibilidad de comprarlo directamente lo hacen y si no lo pueden encontrar en la descripción del vídeo no olvides suscribirte nos vemos en un próximo tutorial gracias gracias